Esta exposición de Picasso es muy importante y esencial porque el mundo entero conoce a Picasso. Todo el mundo lo conoce, pero sobre todo por su pintura, menos por otras cosas que son la escultura, por ejemplo, y sobre todo por la cerámica, porque hasta estos últimos años no se había estudiado. Esta exposición, que tiene más de 150 piezas, da a leer por primera vez la importancia de este medium en la trayectoria de Picasso. Pero lo que es importante es que también da a leer la preocupación de Picasso después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1946, cuando vuelve al entorno del mar Mediterráneo, vuelve a encontrar su cultura personal, que es la cultura española, pero también vuelve a encontrarse con toda la cultura fuerte del Mediterráneo y la cultura antiga del Mediterráneo, tanto la griega como las otras culturas. La exposición que se propone aquí al Kennedy Center en Estados Unidos es la primera vez que se enseña esta parte de la obra de Picasso. Y espero que todas las personas que van a venir a visitar esta exposición estarán contentísimas porque la exposición está en su lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!